¡Hola, hola! Bienvenidos a mi canal. Hoy me van a acompañar, vamos a turistear un poquito a dos pueblitos que se encuentran muy cerca de Pachujidalgo. Uno es Real del Monte y otro Omiclan de Juárez. En realidad, a Real del Monte solamente vamos a hacer la parada para comer porque ya nos estamos muriendo de hambre y de ahí vamos a pasar a Omiclan. Y antes de seguir con el video, te invito a que te suscribas, dale like y comenta. Ahora sí, ¡arrancamos! Algo que deben de tomar en cuenta es que si ustedes se marean en las curvas cuando están en carro, les recomiendo que sí se tomen una pastilla para el mareo porque aquí hay muchas curvas y por eso nosotros traemos siempre en la huantara, pero aquí traemos nuestras pastillitas que se deben de tomar una media hora antes porque sí hay muchas curvas. Pero aquí andamos, vean, ¡el paisaje! Pero ahorita ya no tardamos en llegar. Y aquí vamos a entrar por donde está... Están arreglando, eh, tengan cuidado, pero aquí hay un túnel ahí adelantito y no nos vamos a ir por el túnel, nos vamos a ir por arriba donde dice Real del Monte. Ahí dice el letrerito Real del Monte, entonces vámonos para el Real. De este lado. Hacia allá estaríamos yendo hacia Huasca. Y esta pues ya es la entrada del Real. Por cierto, aquí en la entrada del Real hay un museo del Paste. Les recomiendo que vengan, es esta estructura blanca, ahí está el museo del Paste. La verdad ya venimos una vez y pues sí, te diviertes. Miren, acá venden barbacoa, pero aquí está el museo del Paste. Entonces, si tienen la oportunidad de entrar aquí, te enseñan a hacer tu pastecito, te lo comes y todo, la verdad sí, se los recomiendo. Y ahora sí llegamos al centro. Estas son las actividades que pueden hacer aquí, en Real. Y aquí está el mapita para que no se pierdan. Y aquí está el mapita para que no se pierdan. Y aquí está la primera parada, pues la comida, como debe de ser. Nos trajeron unas enchiladas, son enchiladas mineras. Así que trae quesito adentro, la carnecita y en salsa verde. Vamos a comer. ¡Provechito! Bueno, típico, te va a dar sueño con la vida y en salsa verde. ¡Muy bien! ¡Gracias! 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 Aquila, queso, vino, todos los sabores. Vamos a probar la nieve, es una nieve de mango con maracuyá. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Mmm! Está bien rica. Sí les recomiendo. Si van a comer nieve, compren ahí. Miren con lo que nos topamos Vamos a depositar la moneda A ver Dice primero Depositamos moneda de 10 Pues una de 1 Seleccione Con el volante A ver ¿Qué? Ah, aquí están las opciones Esta, esta, esta O esta Este, el minero Direccionamos el 3 El 3 Con la perilla empuja las monedas O sea, con esta Empujamos Gira el volante con la dirección crítica Hasta obtener la moneda Ay, ya está más pesado ¿Ya salió? Ah, está cayendo Miren, cuesta 10 pesos en realidad Porque Te hace tu moneda de apeso Con esto Y así nos queda Ahorita lo va a volver a hacer Porque quiere El 4 Aquí las hace Ah, aquí las hace Ahí imprime la moneda La moneda Ahí está Así quedó Y está Aparte de que está aquí La de La del Pueblo Mágico Que es de Real También hay de la Liga MX Listo Ya dejamos las moneditas Está Está padre La verdad Algo No lo había visto La primera vez que veo algo así Así que Está Está interesante Esa maquinita Si un recuerdo Te llevas tu propio peso A tu casa Así que Vengan a darse una vueltecilla Por estos rumbos Ahora sí Vámonos Para Omitlán De Juárez Tuvimos que regresarnos Para pasar por el túnel De hace rato De Real Para Omitlán Queda como A unos 10 15 minutos Está cerquita En realidad Y esto es Omitlán Ahí se ven las letras Omitlán Omitlán tor Omitlán ¡Gracias! Pasamos pues nuestro imán Ya saben que todo nuestro refri está lleno de imanes El lugar donde vamos Compramos el de Real porque ya tenemos uno en Real del Monte Hicimos una parada en este puestecito Donde venden micheladas y cantaritos Y por supuesto pues nos compramos un cantarito de honguito Unas papas que las compramos allá en el corredor del sabor Ahí dice donde compramos las papas Aquí luego están los baños por si quieren Y pues vamos a sacrificarnos Aquí dice el gran mosaico, la leyenda viviente Las escaleras, vamos para allá Omidlán de Juárez Aquí andamos todavía subiendo A ver que encontramos Al final del camino Les recomiendo venir con ¿Cómo se llama? Tenis Tenis y cómodos porque Sí van a caminar Desde que empezamos en Real Sí van a estar caminando Son puras subidas Ay, como tiene mucho que no ejercicio Ya me cansé Ya casi Ya casi llegamos Y dice glorieta La glorieta Llegamos Para ver La carretera Esa es nuestra recompensa Ver la carretera de este lado ¿Cómo de que no? Por si no conocían la carretera Aquí Aquí está Este es nuestro premio Por haber subido tantas escaleras Y aquí Vamos de regreso De regreso Bueno, así que De reversa, mami De reversa Sí Vamos a bajar ahora Desde aquí Se puede ver un poco el campo Allá al fondo Miren Déjenme ver si lo puedo acercar Ahí se ve el campo de béisbol Muy bonito, ¿verdad? Pero bueno, ya saben lo que les espera Al subir todas las escaleras La gloria La gloria de haber subido todas Eso es lo que les espera Porque no creo que todos suban Uno se caigan a mitad de camino Yo quiero creer Porque sí está pesadito Lo que sí les puedo decir Es que Desde aquí se ve Todo Mitlán Porque todo es esto Todo es esto Eso es todo Está chiquito Pero bonito Se acabó Se terminó el paseo Ya vamos de regreso Lo que alcanzamos a ver De aquel lado Es Pachuca ya Así que Pues eso es todo por hoy Muchas gracias por ver mi canal Nos estamos viendo en la siguiente Recuerda suscribirte Dale like Y comentar Nos vemos Adiós